¿Qué te cerraste? Te cerraste Te cerraste No, 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 no Pudiste haber hecho un B por arriba, ¿no? Ehh, murio Yo, yo confío en chulos Con que no sé si Con que no lo lance vida, digo Vida, no lo lance Vida, vida Tenías 100 de vida Yo te tiro de todo, güey Yo te doy por toda madre Un pinche paso, y salgo volando, como si fuera el pinche Wii U ¿Viste todas las maravillas que te metí? Ayúdeme, señor Bidoof. Señor Bidoof, ayúdeme. No, 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 sí, pero es una frase inexistente. Tú nada más estás, pi, y ya salgo volando, o sea, que si es esa mamada, güey. ¿Por qué te...? No, 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 no. Después de un sí, no se dice pelo, se dice señor. Ayúdeme, señor Bidoof. A ver, ya me quedan con Mario. Eh, ¿te entendieron mi referencia al señor Bidoof? No la escuché. No, la última vez que vi el señor Bidoof quedó en mi casa. Ah, sí, por favor, pongan la de pinche Fox del sector Z. Por favor. Está bueno, pues, ya no te pongas a la... El señor Bidoof. Y yo, ¿por qué le mueves? Yo me estoy moviendo, chico. No te dije a ti, pero alguien lo hizo. Vean. Like si recuerdas. Chicos, llamen alerta de Sudoku. Este, este no es el de... Este no es el de Fox. Chicos, estoy seguro que pusimos sector Z. Así, con Goku ahí. ¿Goku? Goku... Goku es el MVP. Liste. Ya lo confirmaron. Y ahorita Otakoman lo va a publicar. ¿Para qué? ¿Para Smash? Claro. Sí. Y también el Shrek. Esta es la prueba. Esto que estamos viendo es la prueba. Goku confirmó para Smash. Me cagas que aparece tu mensaje como... Descubren archivos ocultos en Smash 64. Goku confirmado. It's a me. Jameja. A la ver. Yo, yo, yo dije en voz alta. ¿Recuerdan ese capítulo? ¿Qué? Sí, lo recuerdo. Ah, pinche mierda esa. ¿Qué cosa? Ay, salvate Link. Burro, sigues. ¡Lárgate! Burro, déjale pausar, mamón. Eh, se les activó el Mico. De seguro. Burro es la clase de negro que pausa en los juegos y dice... Ups, me... Ahí va. Ya, no es gracioso. Quique, quiquealo, quiquealo. Pobre, fue tóxico. Vamos por tóxico. No mames nada. Corre, güey. Si dirán van por tóxico, estarían baneados que es en RTD, eh. Corre, güey. ¿Qué? Ah, pinche Antonio. Viste de... Hiroshima. Güey, ya. Tú con tu... Kojima. Ni que estuviera tan bueno... Dead of Alive. Igual ya lo corrieron al vato. A ti te corrieron. Y dijiste, quédate con el cambio. No, no, no. Ay, gracias, gracias. Gracias, gracias. De nada. Puta madre, güey. A la mierda. Te... Baite ching, te engañé. Eh, mira. Ridley atrás, confirmado. No. No ves que tu pene es muy grande. Pierna derecha de Ridley confirmado como personaje. Finche exodia. Si me imagino yuteando lo haría. ¿En serio? Vende a Ridley por partes de Amiibo. Dime que es broma. ¿Qué? ¿Qué crees? O sea, no. Era demasiado grande para Smash, así que lo separamos en 4. Y ahora tienes que comprar cada Amiibo de los revendedores de Ebay a 100 dólares. Oh, esta pierna tiene dos pies izquierdos. 5,000 dólares. Jajajaja. Gracias, chicos. Ahora los mate por puta. ¡Maten a ese Mario! Ya me cago. Voy por ti, Mario. Esto no es streaming, pero... Voy a romper las nalguitas. Esto no es streaming, pero igual pondré los highlights en el mismo video. Hey, Kaby. ¿Ya viste que si quieres hacer streaming a las 3 de la mañana hasta la hora? Ya lo he intentado muchas veces, como con Beat Hazard. Podemos revisar a la audiencia del foro. Vito Hazarudo. Burro, no cambies de ventana. No, no, mejor no revisemos a la audiencia del foro. Perro. ¿Viste esa... viste esa pushy? No, no, no. Hay que... Hay que usar el save state donde todavía no había perdido, no puedo perder. No, no, no. Voy a checar quién está en el foro. Yo lo puedo hacer por ti, no te preocupes. Pinche lava. Me cago a la lava. No, que se chingue. Ah, porque a lo mejor él respondió, ¿o no? No, no, no. Es que me mandaron un mensaje. Que decía de esos de... El enlace... A la verga. No, no. Si, ponen el mental. Porque tú con tu internet de mierda... Cabien, mitelo, tu compu no aguanta fraps. Güey, tal vez a 30 sí, pero estoy intentando a 60. Otra vez, güey. Ah, por eso estoy... Oye, este mampo, güey. Es una plataforma. Está muy chico eso sí, un poco. Oh, comand. Comand TNT, amados. Qué, qué, qué onda. Qué pasó. No, cabi. Pinche cabi, güey. Ya, descalificado. Mister Wizar dice que te descalifiquemos. Ah, enserio. Qué. Qué. Por ma... Mariste, madre. Lagueaste todo, burro. Te odio. No. No, 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 no. Ey, ¿quién se cayó? Capitán Federación. Así me decían en la escuela anterior. Creo que ya no tengo disco duro. Sólo tantito y se pone duro. Ay, no. Sí, Luigi. Desde que borré casi toda mi biblioteca es de iTunes. Siempre tengo espacio en mi disco, güey. Gracias, Spotify. Sí, Spotify. A la vez. Nada más grabaré este y ya. Porque es de tiempo y siento que puede ser interesante. Falcon. No, Luigi es mío. Yo, 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 yo lo ablandé, mamone. Ay, como quiere consigues la asistencia. No. Yeah, Luigi. Gracias por el punto. Aquí le darán ese punto. Luigi. Se suicidó. Ay, me caí. Y se lo dan a Kavi porque Smash es mierda. Oye, sí. Smash 4 es una puta mierda en suicidios, eh. Nunca nadie se suicida. Siempre le dan el punto a alguien. Me caga eso. Me voy a caer. Y le dieron el punto a mí. Wow. Tendré que matar a un capitán. Ni recuerdo haberte atacado. Ni recuerdo. Yo tampoco. Venga, Kavi. Yo soy pro en Smash. Vengo de Chile y tengo una, una... ¿Cómo se llama? Una bufanda. Una bufanda. Wow. Sí lo entendí. Ese güey ni su comunidad lo quieren. ¿En serio? No, todo el mundo lo odia. Pensé que ese güey ya no existía. Pensé que ya no existía. Sí, ganan torneos, pero todo el mundo lo odia. ¿A quién? Nadie. Nadie. Un... El... Uno que ganó el primer torneo de Smash de güey. A la virga. Pinche burro, mamón. No te odio. 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 O sea, básicamente toda la... Creo que era la final. Esos maripones. Puede ser. Su equipo, ¿sabes qué equipo era? Didi y Didi. O sea, los dos más rotos, en equipo. El mismo, así. Ni siquiera los dos mejores No, pero y luego de por sí, o sea Ponía a ese mono Y luego lo único que hacía era Esconderse De hecho hasta en la última batalla lo único que hacía era Esquivar Pero esquivar así, corriendo Afuera Aléjate No, y después dejo yo Debiste ponerle más tiempo Tú fuiste que puso tres pendeja No ¿Quién dijo tres? No, yo soy muy débil, chinga esa madre No, yo voy a quedar en el último No montan nadie, creo yo Ah, pinche, estamos Güey, ya, no, ya no va a jugar Porque el burro sigue haciendo esa madre Desde el rayo y me caga porque ni siquiera puedo ver ¿Cuántas veces sucede esa cosa? Es como cuatro Y todos la diste, mamón Estábamos en la puerta de la izquierda Estábamos así Yo empezaba a dar los trancas Y eso estaba a punto de sacarlo Lo agarraba, lo sacaba, lo agarraba, lo sacaba Y el güey regresaba El güey nada más me golpeaba, me empujaba Me topaba, me revoltaba Y luego me volvía a golpear Me levantaba, me golpeaba, me lanzaba Me lanzaba y ya valía Ya, por favor, desactiva el GameShark El, 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 el Gini Y es que no lo cambio porque sabe que es cierto Dejame hacer el Shazam No, aquí hay espacio vertical Mala elección del escenario Yo no lo elegí Bueno, tal vez sí moví el control y apeteé Pero yo no lo elegí GG, ay no, no te caíste Uy Me caga No veo los escudos Ni los rayos Como tiene mi misma configuración Pues se jode Pinche Kaby, nos cacodiste a todos Kaby burro en colusión En revolución Colusión Basura No 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 El vapor miro por revolución Vapor miro por Monterrey Revolución Sabes, ahorita pusimos de 3 minutos Pero chiste dile ahí ¿Qué? No lo quiero repetir otra vez Lo de la madre para yo, tío, ¿sí? Sí, lo de que pasa el tiempo volando Mierda lo repetí No dijo que pasa el tiempo volando Dijo que Bueno, que no se da cuenta Accidentalmente pones las cosas en tu nariz Cuando te diviertes Pinche burro me caga No quiero jugar el tiempo Burro roba todas las kills Con sus cosas invisibles No sirve No sirve Ahí está Pinche Luis, ¿por qué eres verde? Me confunde Soy blanco, de hecho ¿Y tu overro qué? Pareces de Pemex Checa tu privilegio En serio, Luigi, pareces de Pemex No eres VIP Lo siento, burrito No mames, Kavi Me va a turnar la bomba, güey Sí, y me va a sacar Sí Gané Ah, no Toma Tatsumaki se empuque Puta madre, güey Tatsumaki se empuque Ah, como que eso es lo que dice Sí No es que lo dice muy rápido Porque es súper japonés Link Es que Link es alemán Pero es Weibo ¡Se paga el Link! No, no, cómo, güey Sí, agarrar, güey Hey, no No, no, no Ya, perdí Niña, eh Cuarto Deja Tatsumaki se empuque Ay, mierda Ay Ey No, güey, no Cuando quiero hacer el pinche salto Va a hacer la bolita Cuando quiero hacer la bolita Va a hacer el pinche salto ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahora sí que hizo el pinche bolita Ah, mierda No lo vi Pero Se estaba cayendo Ah, pinche ya salto No, güey Creí que te había bricado Ay, mierda Pienso que me iría mejor con Pikachu No, no, qué estúpido Pinche, ya ganaste Te di como 10 puntos Ahorita que me Epa No ves si da Menos uno Qué idiota Sabes que nada más te ataco una vez y luego corro para robarme el punto de cuando te suicides Si no me empujas Aquí no cuenta Lo valió Si le ponemos de vidas pero de más Y ya Si Si le ponemos de unas 5 o 6 Estaba en 5, ¿no? Creo que estaba en... Sí Es que... Me estoy divirtiendo Ah, mami Ya valió Projectiles invisibles ¿Cómo estás del arriba? ¿Qué así hiciste? ¿Por qué no estás del arriba? No sé Oh, ya